¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una clase de SEO to Hero. El día de hoy vamos a hacer un proyecto bastante padre y vamos a intentar utilizar código de Python para comunicarnos con una plataforma en línea que tiene muchos datos financieros. Y así nosotros vamos a poder jalar esos datos, hacerle un análisis y poder hacer todas estas comparaciones, pero desde nuestra computadora y de manera automatizada. Entonces, vamos a iniciar, vamos a intentar hacer esto de la mejor manera y a ver qué tal sale. ¿Ok? Y vamos a comenzar. Entonces, la idea es que nosotros tenemos páginas como esta, Yahoo Finance. Seguramente han escuchado de Yahoo, pero en este caso esta es una página que es de finanzas y se enfoca en noticias financieras. Entonces son todas las noticias como tipo Yahoo, pero en estilo financiero. ¿Ok? Entonces todo esto sirve justamente para ver cuáles son las noticias, si ha pasado algunas empresas, etc. Sin embargo, esta página también tiene una manera de descargar datos. Es decir, si yo me fuera acá y pongo el nombre de la empresa que a mí me interesa analizar, en este caso vamos a ver qué tal NVIDIA, entonces es N-B-D-A. Una cosa rápido, esto de aquí de cuatro letras se va a conocer como el TIC. Entonces, si yo pongo el TIC de mi página, NVIDIA, yo puedo acceder, aquí vamos a ver, a la información, pero de esta empresa. Entonces NVIDIA, por si no lo saben, es el que está haciendo todas las tarjetas estas de los chips. Las tarjetas estas complejas, chips complejos para un montón de cosas. La mayoría de los modelos de inteligencia artificial hoy en día se están entrenando en tarjetas de NVIDIA. Entonces es algo que se está utilizando mucho. Aquí en este punto debería aparecer esta información. Hoy no va a aparecer nada porque es domingo, entonces esto no va a aparecer. Pero si nosotros nos fuéramos, digamos, a un año, lo que me va a mostrar es cómo ha ido cambiando. Aquí debería aparecer, no entiendo por qué no está apareciendo, pero debería aparecer una serie de tiempo justamente de cómo ha ido cambiando NVIDIA a lo largo del tiempo. Entonces vamos a darle un refresh, así que a ver. Entonces vamos a ponerle seis meses a ver si quiere. Ahí está. Entonces miren, aquí está cómo ha ido cambiando en seis meses. Aquí ponemos year to date, lo que significaría desde que inició el año. Entonces si nosotros invertimos al inicio del año, hubiera costado 49 pesos la acción y ahorita la acción está cerca de los 120. Entonces hubiera crecido bastante. Nosotros aquí podemos poner, bueno, yo le voy a darme la información en diferentes rangos. Yo lo podría ver de hora o de un año. Bueno, ahí está, en un año, cinco años, pues creció muchísimo. Ok, entonces esta es la idea. Y una cosa padre, nada más para que se entienda al final lo que va a pasar, es que yo me puedo ir aquí a algo que se llama Historical Data. Ok, me puedo ir a Historical Data. Y Historical Data lo que me va a dar es justamente esto de acá. Y esta es la tablita que a nosotros nos va a interesar bastante, porque nos dice la fecha, a cuánto abrió, cuál sería su punto más alto, su punto más bajo, a cuánto cerró y cuánto cerró después de pagar dividendos. Y también nos va a dar justamente cuántas acciones se vendieron y se compraron ese día. Entonces eso fue como las transacciones. Y aquí podemos ver el download, podríamos descargar estos datos. Ok, pues esa es la idea. Esto es Yahoo Finance, y esta es la página con la cual vamos a estar interactuando, pero desde Python. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, resulta que existe una librería en Python que se llama YFinance. ¿Por qué se llama YFinance? Porque justamente es de Yahoo Finance. YFinance. Entonces, si vean, si aquí nos vamos a YFinance, podemos ver que lo primero que nos aparece es algo de Python.org. Esto es de Python. Vean, aquí está de Python. Y entonces aquí nos está diciendo cómo podemos instalar el proyecto. Acá. Luego nos dice cuándo fue la publicación de esto. La última publicación, o sea, la última actualización fue hace tres días o dos días. Entonces, lo están actualizando bastante. Y miren aquí lo que podemos ver en esta página. Es justamente toda la documentación. Entonces, si ustedes tienen tiempo y les gusta esto, lo que pueden hacer es simplemente meterse acá y leerlo aquí. Una cosa que yo siempre recomiendo, y es lo que vamos a hacer en esta clase, es lean esta documentación, sí. Pero algo que vale mucho la pena cuando quieran aprender algo nuevo es utilicen ChatGPT. Entonces, a ChatGPT yo le pregunté lo siguiente. ¿Me puedes decir, por favor, una guía? Entonces, este es un truco, le pueden decir una 101guide. Eso significa una guía desde cero. Entonces, me puedes dar una guía desde cero de YFinance y algunas aplicaciones que pueda hacer con él. Y lo que va a hacer usualmente ChatGPT es va a leer la página oficial. Y luego la va a juntar con páginas que también son bastante buenas. Y esa es la respuesta que te va a dar. Entonces, vamos a seguir esta guía y vamos a jugar un poquito con YFinance. Muy bien. Entonces, me dice, YFinance es una biblioteca de Python que sirve para acceder a Yahoo Finance Data. ¿Ok? Es para lo que sirve. Muy bien. Entonces, lo podemos utilizar para obtener Historical Market Data, que es justamente lo que vimos acá. Fetching Current Financial Information. Entonces, lo podemos buscar sobre información de cosas que están pasando ahorita. Es decir, yo podría automatizar un bot que publique cosas en Twitter, únicamente copiando la información que sale de YFinance sobre cierta stock. Yo podría hacer eso. Y puedes analizar métricas financieras. Ok. Entonces, primero que nada, necesitamos instalarlo. Y se instala así. Entonces, vamos a hacerlo acá en un pequeño notebook que cree. Simplemente se llama Finance API with Python. Entonces, vamos a hacer los pasos que nos están diciendo. Lo primero que tenemos que hacer es instalar YFinance. E instalarlo va a ser sencillo. Lo que tenemos que poner es pip, install y luego YFinance. Aquí creo que va a haber un error porque esto es un notebook y esto no se puede. Entonces, vamos a ver si nos lo permite. Vamos a ver. Se está conectando aquí. Y si aquí hubo un error, no le gusta que esto sea así en los notebooks. Aquí, un momento, por favor. Nada, sé que le quiero preguntar algo rápido a Python. How to install a library in Google Colab. Porque hay un comando especial que cambia cuando es un... Aquí está. Lo único que hay que hacer es ponerle un guión así. Y esto es únicamente porque es un notebook de Google. Es una cosa especial. Recuerden, si no les funciona algo, siempre me pregunten rápido en ChatGPT. Es lo mejor que podrían hacer. Entonces, aquí simplemente vámonos y le vamos a poner aquí esto. Y debería funcionar. Ahí está. Entonces, vean aquí lo que está haciendo. Se está instalando lo que necesitamos. Y dice que ya lo tenemos sin ningún problema. Ok. Entonces, ya lo instalamos. El siguiente paso que tenemos que hacer es importarlo. Entonces, tenemos que importar la biblioteca para poder utilizarla. Y miren aquí lo que nos está diciendo es que le vamos a poner un apodo para no estar escribiendo Wi-Fi en todo el tiempo. Le vamos a poner YF. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a poner... Aquí vamos a importar la biblioteca. Le vamos a poner import Wi-Finance as YF. Y de esta manera nosotros ya podemos utilizar Wi-Finance. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer con Wi-Finance? A ver. Aquí nos dice, puedes obtener historical market data. Ok. Vamos a hacer eso, pero nosotros vamos a utilizar NVIDIA. Entonces, miren. Aquí está el ticker que les había contado. Y luego, para bajar data, únicamente tienes que poner YF.download. Le vas a poner de qué ticker quieres. Cuándo quieres que inicie. Y cuándo quieres que termine. Ok. Muy bien. Vamos a intentar hacer eso nosotros. Entonces, vámonos aquí. Vamos a poner Download Historical Market Data. Y le vamos a poner, ok. El ticker que yo quiero, en este caso, es NVDA de NVIDIA. Muy bien. Entonces, la data que yo voy a descargar es YF.download. Y luego le tengo que poner el ticker. Y luego le voy a poner justamente cuándo quiero que inicie. En este caso, a mí me gustaría que inicie en el 2000. Vamos a ponerle 2023.0101. Y el LEND le vamos a poner de este viernes. Entonces, va a ser el 2023. El mes es... Bueno, no sé cómo lo están manejando acá. Vamos a intentar verlo porque estos son americanos. Entonces, esta fecha creo que es Year Date Month. Vamos a ver si es eso. Entonces, ahí, ¿dónde están? Aquí. Entonces, vamos a ponerle simplemente 0719. Y esperamos que sea mes-día. Entonces, vamos a poner acá Print Data.g. Y veamos qué pasa. Entonces, observemos. Lo que nos dio es... Primero que nada, aquí descargó esto. Por eso aparece así. Y luego aquí nos está dando la base de datos. Es decir, miren. Aquí voy a quitar esto. Simplemente lo voy a dejar así. Y aquí en otro, si yo pusiera... Ok. ¿Cómo se ve Data? Data va a ser esta base de datos. Entonces, Data es esta base de datos que vemos acá. Y lo padre es que aquí podemos ver también que sí estábamos bien. Sí es mes acá. Y luego día. El último día que nos muestra es el 18. Entonces, fue sábado 20. El jueves fue el último día. No nos mostró el viernes. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces, esa es la información que podemos ver. Aquí, como ya tenemos esta base de datos, yo podría hacer algunas cosas divertidas. Entonces, miren. Si nos vamos acá. Y instalamos algunas cosas más. Les vamos a poner... Acá abajo. Vamos a importar bibliotecas de gráficas. Entonces, vamos a poner import matplotlib.pipelot.como tlt. Ok. Entonces, vamos a importar esta biblioteca. Y algo que yo podría hacer es ya empezar a graficar estas cositas. Entonces, simplemente para que vean algo, que está bastante padre. Esto que nos devuelve es una Pandas DataFrame. Es decir, lo puedo utilizar como un DataFrame. Si yo pongo aquí corchetes cuadrados, le puedo poner una de las llaves. Es decir, uno de los nombres de estos. Y voy a poder ver los valores. Entonces, observen esto. Yo aquí podría poner... Ok. Por favor, muéstrame únicamente a cuánto cerró la acción. Close. Y aquí me va a mostrar esto. Entonces, vean que me sigue siempre apareciendo la date. Y me dice cuánto cerró. Yo aquí podría poner, por ejemplo, data.close. Plum.plot, perdón. Y me va a mostrar una cosa así. Ok. Me va a mostrar justamente la gráfica desde que yo le di el inicio hasta que yo le di el final. Si yo quiero que esta gráfica se vea así un poquito más bonita y lo que quieras, muy sencillo. Puedo hacer una gráfica con Matplotlib. Recordemos que hacer una gráfica con Matplotlib es muy fácil. Lo único que tienes que poner es plt.figure. Y esto le va a decir que quieres hacer una figura. Y hasta abajo vas a poner plt.show, lo que va a decir que la quieres mostrar. Y ahora sí, aquí en medio vas a poner lo que tú quieras. Bueno, sabemos que lo que queremos graficar, lo que vamos a graficar es data. Aquí le vamos a poner close. Ok. Aquí le vamos a poner .plot. Es lo que vamos a graficar. Ok. Pero nosotros le podemos poner algunas otras cosas. Por ejemplo, podemos poner plt.title. Y esto podría ser una fString. Y ahora sí, vamos a automatizarlo. Vamos a poner serie de tiempo. Y aquí le vamos a poner de qué acciones. Recuerden que lo guardamos como ticker. Vean acá. Cuando lo guardamos, lo guardamos como ticker. Ticker. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo corro esto? Ahora sí, va a decir serie de tiempo. Y aquí está esto. Ok. Entonces, podemos ver algunas cosas así entretenidas, divertidas. Lo cual está interesante. Ok. Entonces, vamos a seguir con la guía de ChatGPT. Entonces, ya vimos que podemos descargar esto. Pero nosotros también podríamos simplemente descargar toda la información. O sea, no únicamente las series de datos, sino que podríamos descargar toda la información. Esto también es bastante sencillo. Entonces, aquí vamos a poner download whole financial information. Y va a ser lo mismo. Muy sencillo. Entonces, aquí vamos a buscar otro ticker. En este caso, vamos a buscar Microsoft. Vamos a ponerle aquí el ticker de Microsoft. Y justamente ahora le vamos a poner el data. Data va a ser igual a yf. Y va a ser ticker. Ok. Aquí le vamos a poner el ticker que nosotros queremos. Ok. Y ya. Así funcionó. Y si yo quisiera, por ejemplo. Voy a cerrar esto para no estar me confundiendo. Si yo quisiera ver justamente esta información. Bien. Aquí le puedo poner .info. Y eso va a ser muy sencillo. .info. Y así yo podría ver su información. Entonces, vámonos acá. Yo puedo poner, ok. Data.info. Y aquí voy a poder ver la información financiera de esta aplicación. Entonces, esto es para las personas que ya les saben un poquito más a finanzas. Aquí puedes ver, por ejemplo, cuál es el financial currency. Cuál es el, miren, aquí podemos ver cuál es el gross margin. Entonces, ellos tienen cerca del 70% de margen bruto. Bastante bueno. Puedes ver cuál es el total revenue. Es altísimo. El total cash. Etcétera, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver justamente toda la información de las acciones. Lo cual está bastante, bastante útil. Si a ustedes lo que les gusta es el análisis financiero. Y ya les saben un poquito más a esto. Miren, aquí pueden ver la beta con respecto al mercado. Está bastante bien. El del high, el del low, el open, etc. Entonces, te da alguna información que vale la pena. Incluso te da el website. Entonces, aquí pueden sacar bastante. Ok. Bastantes cosas interesantes. Aquí te dice cómo se llaman también las personas dentro del equipo. Ok. En algún punto debe estar ahí el señor Bill Gates. Pero bueno. Ok. Entonces, así nosotros lo podemos obtener. Recuerden. Si aquí nosotros simplemente cambiamos y ahora queremos a NVIDIA. Tan sencillo como cambiar esto. Y cuando corramos esto, va a cambiar absolutamente todo. ¿No? Ahorita el otro era el 68%. Vamos a ver cuánto tienen estos de NVIDIA. Bueno, estaba por acá. Current EBITDA. Eso también está súper interesante. Donde estaba el EBITDA. Miren, aquí puedes ver cuál es el current debt. Igual. Ahí está bastante padre. Pero, miren, gross margin 75%. Ok. Y el EBITDA aquí está. 61%. Entonces, es bastante padre. Eso está bastante interesante. Ok. ¿Qué otras cosas podemos ver acá? Podemos ver los dividendos. Entonces, lo mismo. Si tú quieres ver una cosa en especial de esto. O sea, si tú quisieras ver algo en especial de esta información. Lo puedes ver. Simplemente le tendrías que poner aquí. Vamos a buscar un puntito. Entonces, en vez de data, le podemos poner, por ejemplo, data.dividends. Y me va a dar la información. Entonces, aquí yo puedo ver la serie de tiempo de los dividendos. Y de nuevo, si yo quisiera, esto lo podría ser graficar. Y aquí justamente voy a estar viendo cómo se ven los dividendos. ¿No? Entonces, fue igualito durante este tiempo. Y aquí se disparó. Dieron un poquito más de dividendos. Ok. Y lo mismo podemos ver con los splits. Ahí. Aquí simplemente le cambiaremos splits. Y lo mismo. Lo puedo graficar. Va. Excelente. Entonces, vean que así podemos hacer algunas cosas padres. Los últimos días. Entonces, esto es lo padre. Si tú estás entrenando un modelo. Y digamos que tú quieres hacer un modelo de rolling average. Vamos a ver qué es rolling average rápidamente. Rolling average. Entonces, ¿qué es rolling average? Es una cosa así. Nada más para que lo vean. Lo que significa es que tú podrías tener. Dejen cargar esto. Podrías tener aquí una, las acciones que se van moviendo así de manera, de manera oscilatoria. Y lo que vas a hacer con rolling average es que creas una curva un poco más suave. Que es justamente el promedio de las observaciones en un periodo. Entonces, está bastante útil. Porque lo que puedes hacer es minimizar la varianza. Vean, aquí lo están haciendo también como con este. Hacen una cosa similar. Y aquí con este también. Entonces, más o menos puedes ir viendo la dirección, la tendencia y todo. Ok. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un rolling average, nos interesaría la información de los últimos días. Y podemos hacer esto con los periodos. Entonces, vean esto. Vámonos acá. Y justamente vamos a elegir un periodo de tiempo. Vamos a elegir otra vez el ticker. En este caso, ¿qué tal si mi ticker quiero que sea meta? En este caso. Y entonces, ahora vamos a hacer data. Va a ser igual a Yahoo Finance. Y si no me equivoco, era download history. Perdón. History. Y aquí el period. Le podemos poner 5 días. Ok. Entonces, uy, uy. Dice Y Finance no tiene history. Y es que le teníamos que poner al ticker anterior. Una disculpa. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer. Es que justamente, vamos a ponerle una T. Va a ser igual a Yahoo Finance. Ticker. De este ticker. Y ahora sí, aquí. Simplemente va a ser esta T. Ok. Esto sí funcionó. Entonces, lo que nos está diciendo es. Si yo descargo el ticker. Además de que yo le voy a poder poner, por ejemplo, T.info. Como ya lo habíamos visto. Que nos va a dar toda esta info. Y yo le podría poner T.dividends. Como lo habíamos visto. También le voy a poder descargar historia. Entonces, yo podría poner T.history. Una vez que ya lo descargué. Y le puedo poner period. Igual. Aquí vamos a cambiarle. Vamos a ponerle 10 días. Y en este caso nos va a dar la información de. Ok. Dice 10 días es invalid. Tienes que elegir uno de estos. Ok. Eso está padre. Entonces, vamos a elegir 5 días. Yo no sabía que únicamente podías elegir esto. Eso está bastante padre. Entonces, si le pones un día. Supongo que te da el del último día. Ok. Vean. Aquí nos da el último día. Eso está bien. Si nosotros le ponemos un mes. También nos va a dar toda esa información. Ok. Excelente. Entonces, ven. Nosotros puedes descargar el ticker. Y ya te va a incluir todo. No tienes que hacerlo como acá. Que únicamente descargamos la información de los datos. Entonces, tú decides que es lo que quieres descargar. Ok. Eso está bastante padre. Está bastante padre. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño proyectito rápido? Para programar nosotros algo. Entonces, lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es. Una aplicación. Que te muestre. A cuánto. Cerró. Por última vez. Tus acciones. De interés. Ok. Entonces, vamos a hacer una aplicación que nos diga cuánto cerró por última vez. Tus acciones de interés. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer eso. Primero que nada. Lo que quiero hacer es una clase. Ok. Entonces, programación orientada a objetos. Una clase. Y le voy a poner fin app. Es una aplicación de finanzas. Muy bien. Yo quiero que cuando la inicialice. Lo que le voy a dar es unos inputs. Ok. Y esos inputs. Los voy a guardar. En un comando propio que se va a llamar inputs. Entonces, es la cosa más sencilla del mundo. Aquí. Lo único que voy a hacer es. Yo voy a crear una instancia que se llama app. Que va a ser una instancia de fin app. Veanlo. Y aquí. Para que entiendan. Si yo le doy cualquier cosa. Le doy un hola. Ese sería el inputs. Entonces. Con lo que yo lo inicialice. Si yo le pongo app.inputs. Es lo que va a tener guardado. Entonces, en este caso va a tener hola. Si yo. Por otra parte. Creo un diccionario que se llame. Creo algo que se llame data. Y aquí creo algo que se llame tics. Supongamos que tengo. Microsoft. NVIDIA. Ok. Microsoft y NVIDIA. Vamos a dejar esos dos. Entonces. Si yo le doy. Ahora en vez de un hola. Le doy este diccionario. Pues. ¿Qué creen que va a pasar cuando yo le busco el app.inputs? Va a ser justamente ese diccionario. Y sorpresa. Sorpresa. Si yo aquí le pongo tics. Voy a ver. Accedido a los tics. Ok. Muy bien. Entonces. Es algo que yo voy a creer acá. Es self. Y le voy a poner. Self. Stocks. Y self. Stocks. Va a estar vacío. Así. Pum. Va a ser una lista vacía. Ok. Entonces. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner una cosa que se llame download. Y aquí voy a guardar. Descargar cosas. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Para cada una de las acciones que tú me des acá. Yo voy a descargar. Su tic. Y lo voy a guardar en este diccionario. Para poder utilizarlo. Entonces. Es un truco muy utilizado. Entonces. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Si la longitud. De self.inputs. Tics. Es. Diferente. De cero. Es decir. Si no me diste una lista. Aquí esto va afuera. No. Perdón. Si no me diste una lista vacía. Es decir. Si no te pasaste de listo. Y me diste una lista vacía. Entonces. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Entonces. Voy a poner. For. Tic. In. Self.inputs. Tics. Es decir. Para cada uno de los tics que me diste. Yo lo que quiero que hagas. Es que. Self. Stocks. De tic. Se iguala a. Yahoo Finance. Punto. Ticker. Y aquí le vamos a poner. Justamente. Del tic. Muy bien. Entonces. Lo que está haciendo. Es. Únicamente. Está descargando la información. De cada uno de los tics. Aquí podemos hacer una cosa súper padre. Vamos a ponerle un print. Que nos diga. Information. For. Y aquí le vamos a poner. Tic. Downloaded. Es decir. Logramos descargar la información de ese tic. Muy bien. Entonces. Vean. Aquí tenemos. Algo que hay que hacer es que esto no se va a correr. A menos que nosotros le digamos que se corra. Vamos a ver cómo funciona eso. Aquí está la data. Vamos a darle estos dos tics. Lo corremos. No pasó absolutamente nada. Y de hecho. Si yo me voy acá a. App. Stocks. Vean. Si yo me voy a. App. Stocks. Me va a dar un diccionario vacío. Pero sorpresa. Sorpresa. Si yo lo que hago es poner. App. Punto. Download. Si yo lo corro manualmente. Miren. Me dice. La información para Microsoft se descargó. La información para Nvidia se descargó. Y ahora Stocks. Lo que tiene. Es justamente. Miren. Microsoft. Y tiene este ticker object. Y Nvidia. Y tiene este ticker object. Y está padrísimo eso. Porque ahora yo podría hacer lo siguiente. Miren. Simplemente me voy acá a mis Stocks. Microsoft. Y le pongo. Info. Por ejemplo. Y me voy a dar la información de Microsoft. Y lo único que tengo que hacer es tener esto. Ok. Pero esto. Está de más. Yo no debería tener. Que descargar las cosas manualmente. Y se debería hacer automático. Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerle. Para que nos acordemos. Esto va a ser Download. Las Stocks. Y lo que vamos a pedir es que se descargue. Entonces vamos a poner. Save.download. Ok. Perfecto. Y aquí vamos a iniciar. También diciendo una cosa. Bastante padre. Vamos a decir. Downloading. Stocks. Info. Y simplemente aquí. Una vez que se termine. Vamos a imprimir. Algo que diga. Ay. Esto debería ser en minúsculas. Algo que diga. Download. Completed. Y observen esto. Vamos a poner un salto de línea. Muy bien. Entonces. Vamos a ver. Como funciona nuestra pequeña aplicación. Ahí está. Simplemente vamos a correrlo. Entonces vean. Que yo ya no necesité correr esto de Download. Esto se puede ir a la basura. Pero va a seguir funcionando. Lo de mi información. Se descargó. La información de Microsoft. Y de NVIDIA. Y observen esto. Si yo aquí le pongo. Otro. Por ejemplo. Una cosa así. De Apple. Y corro esto. También la va a descargar. Y simplemente poniendo eso. Yo ya tengo la información de Apple. Muy bien. Pero habíamos dicho que nosotros íbamos a. Ver. Cuánto había cerrado. La última acción. O sea. Cuánto cerró cada una de mis acciones. Es lo que quiero hacer. Entonces vamos a lograrlo. Recuerden que aquí yo podría poner History. Y yo le podría poner justamente. El periodo que yo quiero. Claramente. Yo si quiero únicamente. Cuánto cerró. Le voy a poner el periodo de un día. Porque es el último día. Y vean que aquí me da. Esta información. Sorpresa. Sorpresa. Yo aquí podría poner. Una llave. Porque esto es un DataFrame. Y obtener. Esto. Pero todavía me está dando. Esta fecha. Yo únicamente quiero. Este valor. Para eso. Lo que yo podría poner. Es punto Values. Si no me equivoco. Ahí está. Me da ahora un Array. Y finalmente. Logro acceder con él. Con un 0. Todo este comando. Para lograr extraer. A cuánto cerró. Pero ya lo encontramos. Ya lo podemos utilizar. Entonces vamos a hacer aquí. Una función. Que se va a llamar. Def. Y le voy a poner. Report. Last. Value. Vamos a poner self. Vamos a imprimir acá algo. Que va a decir. Last. Value. Report. Muy bien. Y vamos a poner. For. Y vamos a poner ahora sí. Stock. In. Self. Punto. Stocks. Que esto. Y nosotros ya sabemos. Que son. Los. Tickers. Ya lo descargamos. Así. Muy bonito. Es nuestro diccionario. Acá que los tiene. Entonces. For. Stock. In. Self. Punto. Stocks. Que es lo que voy a querer hacer. Y aquí de hecho es punto. Stocks. Lo que voy a querer hacer. Es lo siguiente. Ok. Voy a querer imprimir. Esto. Entonces voy a poner. Last. Value. Va a ser igual a esto. Yo lo voy a cortar. Y lo único que tengo que. Fijarme es que esto. Lo cambio por la cosa que estamos citando. En este caso va a ser stock. Muy bien. Y lo que quiero imprimir. Ahora sí va a ser una. F string. Que diga. El. Stock. Last. Value. Así. Y le vamos a poner. Last. Value. Muy bien. Entonces. Vamos a ver si esto funciona. Le vamos a dar aquí. Su información muy bonita. Y ahora sí. Vamos a inicializarlo. Me dice. Downloading stocks. Lo descargó. Download completed. Entonces yo ahora sí. Puedo poner. App. Report. Last. Value. Y me va a decir. Cuál es el valor. De mis acciones. Ok. Vamos a hacer un truco más. Un truco más que va a valer bastante la pena. Entonces vamos a volver a agarrar esto de aquí. Y vamos a volver a hacer un jueguito. Con esto. Entonces ya que logramos hacer esto. Felicidades por nosotros. Lo logramos muy bien. Quiero. Quiero ver algo. Entonces aquí. ¿Qué pasa? Si en vez de esto vamos a ver. La de Microsoft. Ok. Vemos aquí la de Microsoft. Y en vez de un día le voy a poder. Le voy a pedir. Cinco días. Ok. Entonces. Aquí. Hay una disculpa. Esto de aquí. Se tiene que ir. Nada más un momento. Únicamente quiero ver cómo ha cerrado los últimos cinco días. Ok. Y veamos aquí. Esto me está diciendo cómo cerró los últimos cinco días. Ok. Yo a esto. Simplemente le podría pedir los valores. Únicamente darme los valores. Y me los da acá. Excelente. Ahora. Fíjense. Que este. Es el cambio. Que ha habido. En mi empresa. Fíjense esto. Si yo aquí nada más le quito esto. Durante un segundo. Veo. Que el último valor. Este 37. Es el último valor. El valor más actual. Ok. Entonces. Si yo quisiera ver. Cuál es. El último cambio que ha habido. O sea. Cuál ha sido el cambio que ha habido. En los últimos cinco días. Lo que tendrías que ver. Es cuál es la diferencia entre estos. Esto se puede hacer. Entonces. Yo aquí le pongo values. Me va a dar esto. Yo aquí le podría poner. .pct change. Y. Uy. Eso no me lo va a dar. Pct change. Porque sé que las listas de NumPy. Si tienen. Algo así. Entonces. Vamos a buscarlo. Rapidísimo. Acá. Percentual. Change. En NumPy. Array. Hay un comandito. Para que nos dé. El cambio porcentual. Es con el. Diff. Entonces el diff nos da justamente. La. La diferencia. Veamos. Entonces. Tenemos esto. Si yo le pongo punto diff. Uy. Un segundo. Ah. Ok. Hay que hacerlo sobre eso. Ok. Entonces. Simplemente vamos a ponerle esto. Vamos a ponerle. Para no estar. Transformando todo. Vamos a poner values. Values es esa lista muy bonita. Entonces. Nosotros vamos a poner. Np. Diff. De values. A ver como se ve eso. Upa. Tenemos que importarlo. Hemos importado NumPy. Vamos a hacerlo. Import. Uy. Import NumPy. Vamos a poner. Import NumPy. As. Np. NumPy es para hacer análisis numérico. Ahora si. Esto debería funcionar. Ahí está. Entonces. Que nos está dando esto. Esto nos está dando cuánto ha ido cambiando. Aquí simplemente quiero imprimir también values. Para que se vea. Entonces. Esta es la lista. Y aquí nos está diciendo. Cuánto. Cuánto cambió. Entonces. Lo único que nos faltaría. Según esto. Es dividirlo. Justamente. Entre. El. Cambio. ¿No? Entonces. La diferencia. Entre. Justamente. Todo el cambio. Multiplicado por 100. Entonces. Nosotros podemos hacer esto muy sencillo. Es hacer justamente lo que está diciendo acá. Hay una. En pandas. Hay una manera de hacerlo automático. Pero lo único que hacemos es. Estandarizarlo. Entonces. Miren aquí. Si nosotros. Dividimos esto. Entre. Values. Y como ya lo pusieron así. Menos 1. Lo que obtenemos es el cambio porcentual. Entonces. Si aquí después todo esto lo multiplicamos. Por 100. Se va a entender un poquito más. Lo que está diciendo. Es que. Bajó. De acá. Acá. Bajó casi 1%. Vean que el 1% de esto. Sería 4.4. O una cosa así. Entonces. Bajó más o menos eso. Y de aquí. Acá. Bajó lo mismo. Entonces. Estos han sido los cambios. Los últimos cambios. Entonces. Lo que nosotros podríamos hacer. Es. De estos cambios. Simplemente. Decir cuál ha sido el promedio. De los últimos. 5 días de cambio. Entonces. Algo que nosotros podemos decir. Es eso. Si aquí nosotros le ponemos. NP. Min. De todo esto. Este valorcito. Lo que me está diciendo. Es cuál ha sido. Usualmente. El cambio porcentual. De la acción. En los últimos 5 días. Ok. Vamos a. Ya que tenemos nuestra. Aplicación aquí. Que funciona. Poner esto. Entonces. Vamos a poner. Death. Report. Last. Period. Change. Y vamos a poner aquí el self. Y vamos a poner lo mismo. Un print. Que diga. Last. Period. Change. Report. Y vamos a hacer lo mismo. For. Stock. In. Self. Punto. Stocks. Punto. Keys. Ok. Entonces. Para cada una de ellas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo único que voy a hacer es copiar esto. Voy a cortar eso. Y lo voy a poner. Acá. Hay unas cosas que no vamos a utilizar. Por ejemplo. Este de values. No lo voy a utilizar ahí. Ahí está. Este lo vamos a poner en win. Es igual a eso. Y aquí justamente vamos a imprimir esto. Igualito. Y le vamos a poner un simbolito de porciento. Porque está en porcentaje. Muy bien. Entonces vamos a ver si esto funcionó. Recuerden. Tenemos aquí nuestras acciones. Las vamos a descargar. Nosotros ya tenemos aquí justamente. Una aplicación que nos dice su último valor. Pero ahora vamos a ver. Si también nos puede decir. Report. Last period change. Last period change. Y vamos a ver si esto funciona. Y si miren. Aquí nos está diciendo. Como fueron cambiando. Uy. Nos salió. Lo mismito. Eso está mal. Y lo cual salió mal. Es porque aquí no cambiamos. Que esto es de una sola acción. Aquí debería ser stock. Entonces esto lo tienes que correr a correr. Y ahora si. Vamos a ver. Este de aquí. Que es el que me interesa. Y bien. Aquí podemos ver. Cuál fue el cambio promedio. De los últimos cinco días. De estas acciones. Y ustedes dicen. Bueno. Entonces. Eso está bastante bien. Pero cuál es el poder de esto. Bueno. El poder de esto. Es que esto. Nosotros lo podemos ir mejorando. Este diccionario. Para agregarle cada vez más acciones. Que nos interesen. Y tal vez hacer un reporte. Y automatizar dentro de esto. Algunas cosas. Por ejemplo. Nosotros podríamos tener. Dentro de cada una de ellas. Unos targets. Entonces nosotros podríamos tener aquí. Otra cosa que se llama target. Y que sea un diccionario. Y justamente podemos poner. Mira. Yo quiero que Microsoft. Este. Entre 350. Y vamos a ponerle 500. Entonces. Si mientras que esté acá. Tú te vas a comportar normal. Pero si pasa por debajo de esto. Vas a tener una acción. Específica. Y si pasa por arriba de esto. Vas a tener una acción específica. Yo puedo ir automatizando. Así. Todo mi. Mi programa. Y hacerlo crecer como yo quiera. Entonces. Esa es la idea un poco detrás. De poder utilizar Python. Con Yahoo Finance. Que puedan hacer este tipo de cosas. Y utilizar todo el análisis estadístico. Y financiero. Que vimos en clases pasadas. Pues bueno. Espero les haya gustado mucho. Y que lo empiecen a utilizar. Ustedes pueden seguir una guía así. Sin ningún problema. En ChatGPT. Como la que estábamos siguiendo acá. Entonces. No falta mucho. Simplemente es hacer un proyectito. Así como el que hicimos nosotros. Veanlo. Pueden hacer esto. Entonces aquí lo que estaba pasando. Nada más para. Copiar lo que iba a hacer. ChatGPT. Es mostrarles. Es hacer cosas parecidas a las que nosotros estamos haciendo. Vean. Aquí se va a descargar. Y después te va a mostrar justamente. La gráfica. De este precio. Y te va a mostrar con Moving Average. Como se vería. Si lo pones de 50 días. O de 200 días. Y aquí los Moving Average. Es muy fácil hacerlos. Simplemente. Le pones Rolling. Y de cuánto es la ventana. Y luego. Que quieres el promedio. No. Es por eso un Rolling Average. Aquí les voy a dejar el código. Para que lo vean y jueguen con ellos. Pero. Ustedes lo pueden ir haciendo así. Miren. Una cosa divertida. Es que entre menos. Tenga números. Es el Rolling Average. Entonces este es de Windows de 20. Más preciso se va a ir acercando. Vean como ahora el verde. Se acerca muchísimo más. Pero la idea es esa. No acercarte tanto. Para obtener las tendencias. Grandotas. Pues bueno. Espero les haya gustado mucho la clase. Les voy a compartir este código. Para que jueguen un poco con ellos. Y. Nos vemos. En una siguiente sesión. De Zero to Hero. 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 Gracias.